Muchos orientes, hoy sean bienvenidos a un nuevo video, como ven nuevamente estoy acá en Tacaná estoy acá, estoy acá y pues bueno, me vine para acá nuevamente a hacer algunas cosas y pues vamos a ir a un lugarcito aparte de Tacaná, un lugar que pertenece al municipio de Tacaná y pues bueno, disfruten este Vlogs, pues hasta ahora estoy grabando después de no grabar ya saben, un video al mes, un video al mes, un video al mes ahí estamos, pásenla viendo este video y a ver qué pasa, vámonos amigos, no sé si se acuerdan del video pasado, el pasado que hice acá en Tacaná era día de plaza, si no me equivoco ese era un día domingo, así día de plaza, algo así la banda, pues sí, se la pasa bien y pues bueno, acá estoy nuevamente, este es el parque, el parque está un poco vacío, no hay gente, gente no hay gente, y pues bueno, ustedes espero que lo estén pasando bien todo bien, todo bien, todo bien, y pues acá visitando nuevamente el municipio de Tacaná Tacaná, después de un ratón de haber venido, y pues bueno, estamos en el kiosquito, el kiosco gente, este lugar ha sido pues, ha sido bonito y todo el rollo, todo el show, lo estamos visitando nuevamente y pues de aquí, no sé cuándo vamos a volver a visitarlo, y pues ya sabe el tiempo corre rápido, las manecillas del reloj van rápido, rápido pues lo que tenemos que hacer es disfrutar el momento, así es para que ustedes disfruten de lo que es Tacaná ahorita, bueno yo vine, pacherito pacherito banda, así, pinche mamón bueno, estoy esperando al compite que va a venir por acá por mí no por mí, sino que yo a hacernos un mandado, yo ya va a agarrar el transporte para allá donde él está pero vamos a esperar, a ver si llene, ya voy, dijo en una, unos 5 o 15 minutos, salgo para el centro una hora después y bueno amigos, ya estamos acá en el barrio Jerusalén aquí está el compa Davi, ahí andaba yo esperando, pero apenas llegó, pero llegó más o menos tarde que nunca Davi, ¿cómo estamos? ¿todo bien? acá está bien, saludos a todos, por acá estamos igual me da gusto saludar a Robert, que ya se encuentra por acá, un gran amigo que siempre nos visita ya ha tenido, tal vez un año, dos años que vine porque ya veo que la cabina está remodeladita, pues no pude grabarlo, la entrada, digamos, de allá cuando encontré a Davi porque se me olvidó y me acordé hasta hace ratito, pero más vale tarde que nunca pero estamos aquí en cabina de Estéreo Grandesa 102.5 una radio cristiana por ahí, si usted quiere escucharlo también por internet, ¿cómo está Davi? estamos como www.osteriobrandesa.com ahí estamos trabajando en línea, también tenemos nuestra aplicación órale, ya está en Playstore ahí está ahí todo bien para que usted pueda disfrutar de las buenas programaciones, diferentes locutores por ahí y pues música de bendición bueno, ya tenía, realmente tenía ratos de haber venido por acá en el barrio Jerusalén pues solo había venido en Tacaná, ustedes vieron unos videos por ahí que grabé pero si no, aquí lo voy a dejar en la salida por aquí en la ventanita y pues, bueno, tuve la oportunidad de venir porque después, no sé cuándo venga a través porque a veces, como decía anteriormente el tiempo pasa rápido y sin darnos cuenta pues se fue el año y solo nos queda alrededor de dos meses para finalizar este año 2021 vamos a echarle ganas por acá a ver dando el vueltón, dando una pequeña travesía pues es un bonito lugar más despuesito les mostraré lo que es este lugar un bonito panorama, árboles y en verdad es una maravilla por acá en el barrio Jerusalén una eternidad más tarde amigos, amigos, qué gusto me da saludarles a través de el canal de Chobis Blow es un gusto saludarles a través de este canal hoy nos encontramos por acá en un lugarcito del municipio de Tacaná, San Marcos exactamente estamos en el cantón de Tocho Grande estamos en el parquecito de diversiones López por acá estamos un lugar muy bonito, muy cómodo para convivir con la familia mayormente con los niños por acá estamos con mi buen amigo Robert más conocido como Chobis por acá nos encontramos con Chobis en esta hora de la tarde por acá estamos nosotros visitando este lugar digo tarde porque ahorita es tarde estamos grabando este video pero para usted que nos va a ver de noche muy buenas noches o muy buenos días por acá nos encontramos vamos a enseñarles un poquito del lugarcito lo que ofrece también este lugar bueno amigos allá está David pues como lo vieron en el video anterior y en el video anterior del otro clip que estaba en la radio él es el de acá de Tacaná y pues David cuánto tiempo tiene que abrieron este parquecito este pequeño parque este parque lleva alrededor de un año un año comenzó a funcionar y la verdad muchas personas visitan este parquecito porque es un lugar para distraerse para convivir con la familia mayormente con los niños y como podemos ver acá tenemos juegos para los niños para que la pasen bien en un día en una tarde en algún cumpleaños para consentir a los pequeños de la casa pues acá están estos juegos juegos para los grandes no hay para o si eso quiero que me aguanta bueno mayormente yo pienso que solo es para niños para que los padres vengan a acompañar a sus pequeños a este parque de diversiones López más conocido como parquecito de diversiones López hoy nos encontramos por acá con Chobis y es un gusto compartir con él ahí estamos David gracias también por participar en el video y pues por recibirme en este en este lugar o en este municipio que usted también vive en este municipio y pues es un municipio pues bastante a veces frito va en las orillas hace doble en el centro no se siente mucho frío pues como ustedes ven por allá está nubladito pero es un lugar muy bonito lleno de buenas personas y pues ahí está David también por acá gracias por recibirme en su casa y en su trabajo también vamos a tener un recorrido y este recorrido lo dará David mostrando lo demás de lo que falta para mostrarles en este video acompáñenos en este pequeño vlog y por acá seguimos en parquecito de diversiones López en el cantón de Tocho Grande estamos a media hora del municipio de Tacaná San Marcos para toda la gente que en algún momento se le dé la oportunidad o por X, Y razones pues por acá está ubicado este parquecito de diversiones López vamos a enseñarles la entrada la salida de este lugarcito la verdad es un lugar muy bonito les decía para compartir con la familia con los amigos para pasar un buen tiempo por acá voy a enseñarles parte del lugarcito la verdad está muy bonito por acá tenemos nuestro pequeño recorrido y pues por acá les enseñamos la entrada de este lugarcito la verdad es un lugar muy bonito que tiene plantas también árboles tiene varios juegos para los pequeños por acá estamos nosotros la verdad desde acá se ve muy bonito el paisaje bastante bonito por acá apenas estoy ingresando está grande el lugarcito por acá les voy a enseñar los juegos para los niños acá está el pasamanos para los niños acá está el pasamanos para los niños y aquí arriba tenemos los columpios ahí están los columpios para los niños por ahí están los columpios para que los niños vengan a pasar un tiempo agradable con los padres con los amiguitos también muchas personas han visitado este lugar para celebrar cumpleaños y aquí están los columpios también bodas se pueden celebrar porque ahí tiene su espacio y pues por acá estamos saludándoles deseándoles lo mejor de lo mejor que bonito es respirar un poquito de aire puro sobre todo hay que disfrutar la vida amigos porque nadie es eterno en esta tierra todos vamos de paso entonces si usted puede tiene que darse una pausa visitar este lugar o cualquier lugar parecido a este donde usted sienta tranquilidad paz y armonía les dejamos entonces con este pequeño recorrido para el canal de Chobis Blow pues por allá está Chobis ¿qué tal le parece el lugarcito? pues el frío le da un toque especial a este lugarcito David el panorama también es un lugar muy bonito donde usted no solo puede disfrutar de los juegos infantiles de acá con sus niños sino que también de una bonita vista de las montañas y pues hace ratos cuando veníamos para acá no pude grabar pero si nos pasamos con un río que está bonito que se nos ayuda si trabajamos por allá al rato lo vamos a grabar David es un lugar muy bonito David en verdad está bonito un año tiene que que abrieron o pues aquí hay digamos para compartir con la familia como decía David hay para hacer las caritas asadas las diversiones de los niños los columpios las resbaladías los sube y baja en fin un montón de juegos para niños así que si usted que está viendo este video si lo vio en YouTube lo vio en Facebook o lo vio en Instagram o vio que alguien lo compartió pues visita este lugar David pues el nombre por ahí pues nada más la ubicación y todo por supuesto acá estamos en parquecito de diversiones López y es un gusto compartir con Chovies en esta ocasión un gran amigo de Cuilco Huehuetenango que siempre nos visita aquí en Tacaná esto fue todo para este pequeño video